Tomo de Vina, Sviata, Amor de Monja 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 No voy a engañarte porque no todo va bien Excesos, salidas, acaban con mis sueños Aquello bonito se convierte en pesadilla La chispa y esa pólvora activan el insomnio Aquellas promesas ya no están al alcance A pesar de todo intentan justificarse Yo necesito ayuda, cuentan verdades a medias para no pisar cárcel Y a mí qué más me da que la iglesia te perdone A mí qué más me da nobles con otros planes que aplastan a la plebe Me pongo a escribir y me a irlo de este mundo Controlado por máquinas políticas hipócritas que no aguanto Días más grisáceos que en Stony Stratford Días tan raros como despertarte muerto En normal figura que no acepté mi tesis Thomas Morton quiere escribir mi crisis Hoy van a flipar como fliparon con Shakespeare Libre en mi oasis Aún así nunca podré entender cómo tratáis de santo Alabéis como a un dios, a un excombatiente nazi No es por nada pero no he matado a nadie Y se atreven a juzgarme por no pagar mis multas Me quieren encasquetar, asunto tras mi nuca Cuando jefe del gobierno nos deja sin Blanca Blanca Teresa se llama mi prima Tiene un hijo en Bolivia, yo ni lo sabía No es por falta de interés, ni porque no me importe Esporcando a mis aires, aficiando a mi vida Antes todo consistía en despertar de día Y salir ahí fuera, conquistar el mundo Cuando he cambiado todo, ahora salgo de simpa Vaya donde vaya me lo pinto Aunque me lo pongas crudo